Dice, si el largo de un paralelepípedo se triplica, el ancho se duplica y la altura se cuadruplica, el volumen original se multiplicaría por... Primero vamos a dibujarlo. Aquí está el primero y el segundo. A ver, acá primero que el largo sea X, el ancho Y y la altura que sea Z. Perfecta. Por fórmula, ¿cómo será el volumen? Porque nos hablan de volumen. El volumen es la multiplicación de X por Y, o sea, el área de la base por la altura que sería Z. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasó por acá? Dice, el largo se triplica, o sea, Y no va a ser X, va a ser 3X. Ahora, ¿qué pasa con el ancho? El ancho se duplica, o sea, Y no va a ser Y, va a ser 2Y. ¿Qué falta? La altura, ¿verdad? Y la altura se cuadruplica, ya no va a ser Z, ahora va a ser 4Z. ¿Qué pasa con el volumen? A ver, ya sabemos la fórmula, se multiplica 3X por 2Y y al final por 4Z. A ver, 3X, 2Y y el 4Z. ¿Cuánto sale esa multiplicación? 3 por 2 es 6, 6 por 4 es 24, o sea, sería 24XYZ. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, el volumen original se multiplicaría por... Este es el volumen original, XYZ, es decir, XYZ, ¿y por cuánto se está multiplicando? Por 24, entonces la respuesta sería por 24. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.